¿Quién ganaría en una pelea? ¿Abominación o Doomsday? Una batalla de titanes, dos villanos monstruosos que tienen como principal arma su fuerza y resistencia sobrehumana, pero a pesar de que parezca un versus parejo, no lo es. Doomsday es infinitamente superior a Abominación en muchos aspectos, por lo que a pesar de que en un inicio sería un combate parejo, eventualmente Doomsday se impondría. Estamos hablando de un monstruo que ha logrado derrotar a Superman en más de una ocasión, y Abominación, aunque sí le pone las cosas difíciles a Hulk, al final el Gigante Verde siempre se impone. La alta resistencia, adaptabilidad y fuerza bruta descomunal que posee Doomsday lo hacen muy superior a su rival. Incluso aunque Abominación pudiera derrotarlo un par de veces o inclinar la balanza a su favor en la batalla, éste perdería eventualmente, debido a la adaptabilidad que posee Doomsday, que entre más tiempo pelea, más fuerte se vuelve, lo que haría que eventualmente se convirtiera en un ser imposible de vencer... ¡Por Abominación! Así que sí, no hay que buscarle mucho a este enfrentamiento, Doomsday ganaría y por mucho, quizá en un inicio sea algo parejo, pero al final el monstruo que mató a Superman se llevaría a la victoria. ¿Qué opinas? ¡Bye!